En este video vamos a ver cómo depositar un cheque por teléfono en Bank of America. Vamos a ir a la aplicación móvil o a la banca online de Bank of America y vamos a ingresar a la cuenta con nombre de usuario y contraseña. Una vez ya en la cuenta, vamos a ir a la opción Depósitos de Cheques que se encuentra en el menú principal. Ahora vamos a tomar las fotos del cheque. Es tan simple como enfocar, hacer clic y listo. Vamos a comenzar tomando una foto del frente del cheque. Si la imagen es clara y legible, verás una marca de verificación verde. Recuerda que debes firmar el dorso del cheque y escribir la frase para depósito únicamente en Bank of America. Selecciona la cuenta en la que vas a depositar el cheque. Elige la cuenta entre las opciones disponibles y luego ingresa el monto a depositar, que es el monto del cheque. Dale clic al botón siguiente. Verifica que los datos ingresados y las fotos que subiste sean correctas y dale clic al botón enviar. Y listo, recibirás un mensaje de notificación que tu depósito está siendo procesado. Y así de esta manera es como puedes depositar un cheque por teléfono desde la aplicación de Bank of America. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!